... Comienza en el Congreso de los Diputados el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Esta mañana la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendido los presupuestos elaborados por el Ejecutivo de Zapatero. Unas cuentas que tan solo cuentan con el apoyo de PNV y Coalición Canaria. Salgado ha destacado que se dedica más del 50% de los recursos a políticas sociales. Tiene el 51,6% del gasto total y aumenta un 3,8% respecto de 2009 como reflejo del carácter esencial y necesario que tiene este gasto para paliar los efectos de la crisis en los colectivos más desfavorecidos. Seguimos muy pendientes también de la negociación presupuestaria en Navarra. El Partido Socialista no descarta votar en contra de los presupuestos de Navarra si estos se mantienen tal y como los ha presentado el gobierno foral. Los socialistas además avisan a UPN de que se les está agotando la paciencia. La Guardia Civil ha registrado esta madrugada los domicilios en el País Vasco de los dos etarras detenidos ayer en Francia. En San Sebastián los agentes han registrado la vivienda de Aitor Elizarán, supuesto responsable del aparato político de tal o mismo hicieron con el domicilio de la mujer junto a la que fue detenido Ollana San Vicente en la localidad Zalavesa de Salvatierra. El Carquide recibe el segundo premio a la calidad de los servicios sociales por su trabajo con enfermos mentales. El Carquide es una empresa de iniciativa social pionera Navarra que ha implantado servicios ocupacionales y laborales dedicados a la atención de personas con enfermedad mental y que persigue su máxima integración a través del desarrollo personal, social y laboral. Toda una vida juntos, eso es lo que pueden decir los 88 matrimonios que hoy han sido homenajeados por cumplir sus bodas de oro. La mayoría no cambian nada de lo vivido, se enorgullecen de sus 50 años de vida en común, pero a la vez afirman que los tiempos han cambiado. Balón colgado, ariete a la caída y gol de otro delantero rojillo. Contando el amistoso de pretemporada frente al rayo, esta jugada ha reportado hasta cuatro goles. Arande y Pandiani la ejecutan a la perfección, pero también Galán ha sacado petróleo de esta fórmula mágica. Hola, muy buenas tardes. Es martes 20 de octubre. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Nerea Martínez de Mandojana. El Congreso de los Diputados ha iniciado esta mañana el debate sobre la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2010. Los primeros elaborados por la nueva vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, quien ha defendido la validez de las cuentas públicas basadas en el compromiso social y la austeridad para reducir el déficit público. Unos presupuestos que tendrán luz verde gracias al respaldo de PNV y Coalición Canaria. En una hora exacta de reloj, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha desgranado las principales partidas de los presupuestos generales del Estado para 2010. Unos presupuestos austeros basados en el compromiso social. Desde el Gobierno piden un esfuerzo a los ciudadanos de casi 11.000 millones de euros. Se contemplan medidas de austeridad en todos los gastos no prioritarios al tiempo que se pide un moderado esfuerzo adicional a los contribuyentes. En definitiva, señorías, estos presupuestos van a ayudar a mitigar el impacto de la crisis y van a asentar las bases para una recuperación que irá cobrando impulso a lo largo de 2010. La ministra ha justificado la necesidad de aumentar la presión fiscal como parte de las medidas incluidas en los presupuestos que supondrán un aumento de los tributos por IVA del 26% como consecuencia del aumento de los tipos de gravamen y del aumento del consumo. Los presupuestos plantean que desde el 1 de julio de 2010, cuando previsiblemente ya estemos en crecimientos trimestrales positivos, el tipo general del IVA se elevará en dos puntos, pasando del 16 al 18 y el tipo reducido en uno del 7 al 8%. El tipo superreducido, aplicable a los bienes de primera necesidad, se mantiene en el 4%. Los gastos bajarán un 39%, 7.500 millones menos que en los presupuestos de 2009 y estarán basados sobre todo en el compromiso social. Representa el 51,6% del gasto total y aumenta un 3,8% respecto de 2009 como reflejo del carácter esencial y necesario que tiene este gasto para paliar los efectos de la crisis en los colectivos más desfavorecidos. Los representantes navarros parece que no van a apoyar los presupuestos. Nafarroaba y ha anunciado que le parecen poco ambiciosos, aunque deja la puerta abierta al estudio. Mientras tanto, UPN ya anunciaba ayer su postura de abstención. Como decimos, UPN daba a conocer ayer su postura entre los presupuestos generales del Estado, aunque su apoyo ya no era determinante para su aprobación, ya que el Partido Socialista goza de la mayoría con el favor de los votos de PNV y Coalición Canaria. Su respuesta será la abstención a las enmiendas a la totalidad y afirma que la decisión responde a un ejercicio de responsabilidad para que las cuentas navarras sean aprobadas. No obstante, todavía creen que hay tiempo para que incluyan estas enmiendas en los presupuestos y tener también reciprocidad por parte del Partido Socialista de Navarra a la hora de aprobar los presupuestos forales y del Ayuntamiento de Pamplona. ...tenernos en las enmiendas a la totalidad que plantean los otros grupos y, por supuesto, que lo que también somos conscientes es que ahora va a seguir habiendo debate de las enmiendas presentadas y nos gustaría que el Partido Socialista, que aún no nos ha dado respuesta, pero que dice que todavía nos puede dar respuesta a algunas de las enmiendas presentadas, que nos dé, bueno, pues ojalá satisfacción, todavía a día de hoy el Partido Socialista no nos ha dado respuesta sobre incluso algunas enmiendas que consideramos desde Uniendo el Pueblo Navarro que no están en el presupuesto y que son una obligación del propio Partido Socialista recogerlas porque forman parte ya de los compromisos previos que tenían, como es el tren de alta velocidad que debería figurar o el cumplimiento de una ley que ellos aprobaron, que es la ley de dependencia, o el compromiso que previamente ya tienen con el CENER. Y, como no, pues espero, por las declaraciones que han ido haciendo ellos hasta ahora, que también haya reciprocidad en Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona para tener presupuestos. Desde el Gobierno de Navarra se valora la decisión adoptada por UPn de abstenerse en esa votación de los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo Foral considera que se trata de un ejercicio de responsabilidad. Hombre, lo que ayer hizo Unión del Pueblo Navarro es una decisión o tomó una decisión de responsabilidad. Creo que una decisión muy importante, fundamentalmente porque la formación política está en contra de la subida de impuestos, está en contra de algunas propuestas que se han planteado por parte del Gobierno de España y, sin embargo, hizo gala de esa responsabilidad a la hora de posibilitar esa negociación entre el Gobierno de Navarra y el Partido Socialista de Navarra. No creo que la crisis económica sea motivo suficiente como para criticar la labor del Gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel de Navarra. Esta mañana también hemos podido escuchar al Partido Socialista de Navarra porque seguimos también muy pendientes de los presupuestos de Navarra. El Partido Socialista no descarta votar en contra de los presupuestos de Navarra si estos se mantienen tal y como los ha presentado el Gobierno Foral. Roberto Jiménez ha declarado que no le convencen las cuentas que ha presentado el Ejecutivo y culpa a la dirección de UPN de no querer alcanzar acuerdos presupuestarios. Roberto Jiménez ha atacado con dureza a UPN por descolgarse con una petición de 347 millones en los presupuestos generales, cuando el año pasado la suma de enmiendas de los regionalistas era de 17. Se ha argumentado que el Gobierno de España no cumple los compromisos. Yo le insto a la dirección de UPN a que muestre los documentos donde el Gobierno de España no está cumpliendo los compromisos. Para los socialistas, la abstención anunciada de UPN en el Congreso no significa nada. En cuanto a las cuentas presentadas por el Gobierno de Sanz, Jiménez anuncia que sigue dispuesto a la negociación, pero que el anteproyecto de ley no convence a su partido. No es de recibo que de los 118 millones, solo 18 se destinen a inversión productiva. Eso para nosotros sencillamente es una cifra inasumible, porque no va a servir para reactivar la economía, no va a servir para generar empleo, no van a ser unos presupuestos útiles para las necesidades de la comunidad foral. Jiménez ha dicho que estudian incluso el voto negativo a los presupuestos forales en el trámite parlamentario si las cuentas no cambian y tampoco lo hace la actitud de UPN, al que acusa de no querer llegar a un acuerdo. Podemos votar sí, que es lo que desearíamos, porque creemos que es lo bueno y creemos que es lo que demanda la sociedad navarra, pero un sí siendo unos presupuestos útiles para resolver la crisis. Una abstención si no nos da ni frío ni calor y sencillamente uno si son absolutamente malos para el conjunto de la sociedad navarra. El líder socialista ha aclarado que encuentra más talante favorable a la negociación con el gobierno foral, encabezado por Miguel Sanz, que con la dirección de UPN que dirige Yolanda Barcina. Y el grupo municipal de PSN en el ayuntamiento de Tudela ha asegurado que a día de hoy no renovaría su pacto presupuestario con UPN por el alto grado de incumplimiento del mismo. Tras la última comisión de seguimiento del pacto, valoran que de las 60 actuaciones previstas en el mismo se han terminado un 25% y están en marcha un 40%, pero una tercera parte está sin empezar. Porcentajes que no ven suficientes ni creen que vayan a mejorar en dos meses. No obstante, esperan valorar de nuevo los datos en la comisión de seguimiento del pacto en noviembre. Cabe recordar que su postura no pone en peligro la estabilidad presupuestaria porque UPN cuenta con mayoría absoluta en el consistorio. Tenemos experiencia de que los presupuestos de Tudela tradicionalmente se ejecutan poco, se cumplen mal. Por tanto, queríamos saber si al menos en este pacto con nosotros iba a haber un mayor esmero para que ese cumplimiento mejorase. Y es verdad que quizá un cierto esfuerzo sí se ha hecho para mejorarlo, ¿no? Pero no todavía lo suficiente, pensamos nosotros. Y por eso, claro, para nosotros es un testigo claro, si lo acordado no se cumple, no podemos seguir acordando. La Guardia Civil ha registrado esta madrugada los domicilios en el País Vasco de los dos etarras detenidos ayer en Francia. En San Sebastián los agentes registraron la vivienda de Aitor Elizarán, supuesto responsable del aparato político de ETA. Lo mismo han hecho con el domicilio de la mujer junto a la que fue detenido, Ollana San Vicente, esta vez en la localidad Alavesa de Salvatierra. Ollana San Vicente anunciaba ella misma su entrada en ETA hace un año. Ambos iban armados y llevaban documentación falsa y material informático. Un año después de la detención de Thierry, tal que se cree era su sucesor, Aitor Elizarán. Se investiga si el detenido era el hombre que organizaba la reconstrucción de Batasuna en nombre de ETA. Un año después de su caída, ha sido arrestado su sucesor. Aitor Elizarán pasó de representar a los cachorros de ETA a ser el jefe del aparato político. Agentes de la Guardia Civil y de la policía francesa lo han detenido en pleno centro de Carnac. Le delató el vehículo que conducía, un Audi A3 con las matrículas falsas, que fue robado hace tan solo cinco días. Junto a él ha caído esta mujer, Ollana San Vicente. Hace un año ella misma anunciaba su entrada en ETA. Ambos iban armados y llevaban documentación falsa y material informático. El ministro del Interior admite que la detención de Elizarán está relacionada con los arrestos de Otegi y Diez Usabiaga hace una semana. Por tanto, esa relación es evidente que existe. Más allá, repito, que desde el punto de vista operativo, pues en este momento sea prematuro dar ninguna información adicional. Otegi y los suyos iban a reconstruir la cúpula de Batasuna. Ahora los agentes investigan si era este hombre el que les daba las órdenes en nombre de ETA. Tras las detenciones de Arnaldo Otegi y otras nueve personas acusadas de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, Gara publica hoy un documento de 36 folios que recoge la nueva oferta política de esa formación ilegalizada que deberá ser debatida entre las bases de la izquierda abertal. El documento redactado por la supuesta nueva dirección de Batasuna propone iniciar un proceso democrático que tenga como base la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca y que se desarrolle sin ninguna violencia ni injerencia. Ester Nagar asegura en su información que las últimas actuaciones policiales no han logrado abortar este debate que alcanza tanto a la definición de la estrategia a seguir como a la propia estructuración de la izquierda abertal. Hoy hemos conocido los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, acuerdos entre los que destaca la aprobación del proyecto de ley por el que se integrará el personal de la Administración de Justicia al resto de las administraciones públicas de la comunidad foral. El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de ley foral de la integración del personal de la Administración de Justicia en Navarra en el Estatuto de las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral. Mediante este proyecto, que se tiene que trasladar al Parlamento para su aprobación, se equipara a los empleados de la Administración de Justicia en Navarra a los del resto de las administraciones forales en aspectos como las retribuciones y las condiciones laborales. En definitiva, lo que pretende la norma es establecer prácticamente un régimen similar de funcionamiento para estos funcionarios de la Administración de Justicia a lo que es el funcionariado del resto de la Administración Foral de la Comunidad Foral de Navarra. El coste aproximado de esta reforma será de medio millón de euros y afectará a 520 empleados. Por otra parte, y entre otros acuerdos, después de la destitución del exconsejero Carlos Pérez Nievas, se ha aprobado que la consejera de Administración Local y de Vivienda y de Ordenación del Territorio, Amelia Salanueva, sea quien le sustituya en la representación del Gobierno en la Comisión Negociadora para la Reforma de la Mejoramiento del Fuero. El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en el mes de septiembre en Navarra ha aumentado un 79% en septiembre con respecto al mes de agosto. En concreto, en el pasado mes se registraron 34 nuevos expedientes de regulación de empleo, 27 de suspensión y 7 de rescisión de contratos que afectan a un total de 994 trabajadores. Y precisamente los 35 empleados de Uriso, una empresa dedicada a la estampación de piezas para la automoción, serán despedidos tras el inminente cierre de la fábrica. La firma fue vendida por sus dueños en febrero al último propietario que tuvo, Ucar de Landaven. En los últimos años siempre era el fin de semana cuando se producían más accidentes de tráfico en nuestras carreteras, pero la tendencia está cambiando. Ahora es en los días laborales, cuando la siniestralidad es mayor. Muchos se producen en el trayecto de ida al trabajo. Falta de sueño y estrés. ¿Cuántas horas duermen usted? Lo que me dean las niñas. Unas seis horas. ¿Yo? Seis horas. ¿Ves que por mi trabajo no puedo dormir más? Cinco. ¿Pocas son, no? Pocas. Trabajo mucho, duermo poco. El 75% de los accidentes laborales al volante se producen cuando vamos al trabajo, siempre en el trayecto de ida. Los nervios, el estrés, muchas veces no haces lo que tienes que hacer. Los lunes y los martes suele haber más siniestros. Uno de los vehículos que más ha aumentado el número de accidentes es la furgoneta. Sobre todo los repartidores y todo esto, lo lógico, que vayan siempre con más prisa. Digamos demasiado estrés, muchas prisas siempre. El tipo de contrato también influye. Si es precario hay el doble de riesgo de morir en accidente de tráfico laboral, un peligro que aumenta si el conductor tiene menos de 20 años y es varón. Porque van locos perdidos, conduciendo con mucha velocidad y no respetan las normas de circulación. En lo que va de año ha habido 45.000 accidentes de tráfico durante la jornada laboral. Cada vez hay más víctimas de lunes a viernes y menos los fines de semana. La rotonda, situada en la plaza Tajonar, en Pamplona, junto a la Universidad Pública de Navarra, va a cambiar de aspecto completamente en unos meses. El proyecto, cuyas obras ya han comenzado, la dotará de 110 metros de diámetro y un anillo elevado para el tráfico. Para que se hagan una idea, será muy similar a la de la Plaza de los Fueros de Pamplona. En unos meses, esta rotonda, situada en la calle Tajonar de Pamplona, va a cambiar de aspecto y mucho. Y es que la plaza Tajonar será, cuando acaben las obras, de 110 metros de diámetro, con tres pasos subterráneos y un anillo elevado para el tráfico. En otras palabras, y para hacerse una idea, se trata de un diseño muy similar a la actual plaza de los Fueros de Pamplona. El coste es de dos millones de euros, que no es un coste que lo va a tener que sufragar el presupuesto ordinario del ayuntamiento, sino que es un coste con cargo a las cuotas de urbanización del polígono de Lezcairu, que, como bien se sabe, forma parte de las mismas. Esta gran plaza, y además rotonda de circulación, está dentro del proyecto de urbanización de Lezcairu y sirve a uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno en el apartado de la movilidad. Somos conscientes de que la movilidad, una de las mejores herramientas para mejorar la movilidad diaria de todos los ciudadanos de Pamplona, que viven y trabajan en Pamplona, es la creación de vías alternativas de circulación. El aspecto final que presente la mencionada plaza tendrá una zona verde, otra pisable y carril bici. Las obras ya han comenzado y, si todo transcurre según lo previsto, se espera que duren alrededor de ocho meses, por lo que habrá alteraciones en el tráfico de la zona entre cinco y ocho meses, dependiendo del tramo. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha hecho pública la convocatoria de ayudas para los vecinos y comerciantes del barrio de La Rochapea, afectados por las últimas riadas. El plazo está abierto hasta el próximo 16 de noviembre y los proyectos han de presentarse en el Palacio del Condestable, donde está instalado el Registro General del Consistorio, también en registros auxiliares. En dos meses como máximo se resolverán y notificarán las resoluciones para estos proyectos contra inundaciones. La empresa El Carquide ha recibido el segundo premio a la calidad de los servicios sociales de Navarra. El jurado, compuesto por la Consejería de Asuntos Sociales sin la Fundación Tomás y Lidia Recarí, destaca la valoración y desarrollo en la intervención con personas afectadas por enfermedad mental. El accésit de estos premios ha recaído en anfas por la atención en el albergue de peregrinos de Estella. El premio reconoce a las entidades que hayan desarrollado buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de los servicios sociales. El Carquide ha sido distinguida por desarrollar un sistema innovador para valorar la evolución de las personas y del grupo atendido, así como por facilitar la ubicación de las personas en el entorno sociolaboral. Porque nacemos para cubrir un nicho de necesidad de un grupo de personas determinadas, de un colectivo, además en muchos ámbitos, como toca al Carquide, y no para cubrir un nicho de negocio como es lícito en cualquier empresa. Y ahí está el matiz que nos diferencia. Por su parte, Anfas ha sido premiada por la atención en el albergue de peregrinos en Estella por parte de personas con discapacidad intelectual que realizan una labor voluntaria como hospitaleros. Es el entramado que hay detrás de todo ello lo realmente destacable, ¿no? Cómo en los grupos de autogestión, por un lado, compuestos por personas con discapacidad, se detectó su deseo por participar activamente en Anfas, tomando como referencia a las y los voluntarios que conviven con ellos en diversas actividades. El Gobierno reconoce con este premio la labor de dos instituciones con arraigo e importancia en la comunidad. Estamos construyendo un nuevo sistema social basado en los derechos de las personas y lo hacemos de forma participada y consensuada con los agentes implicados, tanto en el ámbito político como en el social, en el económico y también en el profesional. El acto de entrega de premios ha finalizado con la exhibición por parte de Amimet de un espectáculo de baile en silla de ruedas. 50 años de casados o lo que es lo mismo, las bodas de oro y el Club Solera de Caja Rural ha homenajeado a 88 matrimonios que han llegado a estos dígitos en el Departamento de Cultura y Turismo. El acto, acompañado musicalmente por el Cuarteto de Vertiz, ha contado con la presencia del presidente de Navarra, Miguel Sanz, y la consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo. Como dice una canción añeja, pero no por ello menos válida, te quiero para toda la vida. Este es el lema o la filosofía de los 88 matrimonios que han recibido hoy un merecido homenaje a toda una vida en común. Muy bien, con mucha alegría y con muchas ganas de seguir para adelante. Disfrutando de estar con todos los que se casaron el mismo año. Es muy bonito esto, vaya. O sea, que gracias por todo y por estas muchachas que no se sonríen tanto. Al ritmo de Verdi, Bach o Händel, han ido pareja por pareja recibiendo un ramo de flores por parte de las autoridades, a la vez que revivían viejas batallas que ahora, más que nunca, se quedan en eso, en historias pasadas. Hombre, la vida hay de todo. Hay cosas difíciles, otras más fáciles, pues días buenos, días malos, pero en general, positivo todo. En casa me gusta ocho y nueve. Cuatro hijos y los abuelos y el que viene. O sea que, trabajar mucho. Lo malo no lo olvidas tampoco, ¿verdad? Pero ya pasa un poco como debajo del banco. Sacrificio y trabajo versus libertad. No cambian nada de lo vivido, se enorgullecen de ello, pero a la vez afirman que los tiempos han cambiado. Como el título de una conocida serie televisiva, en la mar de los jóvenes anda revuelto. Que son muy exigentes los jóvenes hoy en día, que entre ellos, pues el respeto que nos teníamos antes no lo tienen. Hoy no se quiere casar. Dice que no hay. Que dice ir a casa y cambiar el dodón y hablar. Y es que no todos los días se cumplen 50 años de convivencia con la misma persona. Por ello, al serles preguntados por si cumplirían 50 más, algunos se conforman con 10 o con 5, pero eso sí, de calidad. Pues eso, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Con 4 o 6 valía. O menos. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna guarda hoy descanso tras una victoria frente al Atlético de Madrid que volvió a dejar la jugada más repetida en ataque de los rojillos y la que más frutos está dando en forma de goles. De las nueve dianas de los de Camacho en esta liga, hasta cuatro se han conseguido de la misma forma y han podido ser más. Balón colgado, un ariete a peinar y el otro a la caída con la puerta entre ceja y ceja haciendo un roto a la defensa contraria y lo más importante, perforando la red de su guardameta. Una jugada que se pudo ver por primera vez en el primer amistoso de pretemporada en Tierras Navarras con asistencia de Pandiani, Aranda y por última este domingo con los papeles cambiados. Ha dado también resultado frente a Villarreal, Valladolid en dos ocasiones ya que Pandiani hacía así el primero y galán el de la victoria y por último frente al Atlético de Madrid. Una jugada letal para el equipo contrario gracias al buen entendimiento de los arietes rojillos. Nos penetramos muy bien cuando yo salto él va a la caída, cuando el salta voy yo o cuando presionamos nos entendemos bien porque él me avisa siempre, él me avisa más que yo a él porque él está un poco más para atrás y me dice cuando tengo que apretar y cuando no tengo que apretar y la verdad que sí, la verdad que estoy bastante contento porque te ayudan mucho tácticamente y después aportan mucho ahí los números lo dicen, lleva cinco goles y la verdad que muy contento por su trabajo personal. Podría haber dado más resultados de los que ha dado pero lo cierto es que la jugada no solo reporta gol a los delanteros sino que satisface también a los protagonistas de la asistencia. Este domingo le tocaba Camuñas. No, no, ya dije que no me preocupaba el gol. El gol me preocuparía si viera que, bueno, no me encontrará bien o que, bueno, estoy fallando en ocasiones claras pues eso ya a lo mejor llega a preocuparte. De momento estoy en una posición en la cual, pues bueno, se va a caracterizar más por dar los pases, por asistencias y los goles, pues bueno, cuando juegue más arriba quizá o cuando esté más adelantado y tenga ocasiones pues intentaré aprovecharlas pero no es una cosa que ahora mismo me preocupa. Y es que parece que Osasuna ha encontrado el medicamento a esa enfermedad endémica que venía padeciendo temporadas atrás comúnmente conocida como falta de gol. En fútbol sala Javier Eseverri ha vuelto a ser citado por la selección española absoluta. El capitán de M.R.A. Navarra ha sido convocado para los dos amistosos de España frente a Rumanía los próximos 27 y 28 de octubre. El combinado nacional dirigido por G.S. Venancio López se concentrará este domingo en Madrid pero antes el cierre navarro tendrá un vital compromiso liguero. Los de Manola Regui reciben este viernes al pinto a partir de las 8 y media de la tarde en el Universitario. Balomano Reino de Navarra San Antonio trabaja en busca de una mejora de imagen y resultados pero los próximos rivales ligueros son nada más y nada menos que Valladolid y Barça. Una victoria este sábado frente a los pucelanos podría ser un buen revulsivo para los nuestros. El San Antonio lleva ya disputados siete partidos que se traducen en dos victorias dos derrotas y tres empates. Este es el resumen de una temporada donde el equipo no está consiguiendo todos los logros a los que nos tiene acostumbrados. Ahora mismo son décimos y solo han conseguido seis puntos en todos los partidos disputados. Tener nueve jugadores nuevos pues cuesta que llegue ese acoplamiento y el haber perdido presupuesto pues lógicamente también ya no es el equipo de otros años sino que tenemos el equipo que tenemos y hay que pelear con esto y bueno ya te digo y paciencia y intentar subir posición en las próximas jornadas. Parece que a los de Chechu y Villaldea les está costando arrancar. Los albiazules vienen de perder contra el León y por delante les quedan dos partidos complicados. El primero será el próximo sábado momento en el que el Reino se tendrá que enfrentar al Valladolid uno de los equipos más fuertes del momento. Un rival complicado un rival fuerte en la liga y que nosotros tenemos que hacerlo bien para ganar allí. Tras esta batalla los albiazules no se pueden relajar porque su siguiente rival será el Barcelona. Dos enfrentamientos duros que de salir victoriosos subirán la moral de los nuestros sin embargo si pierden puede acentuar la crisis que está viviendo el equipo. Lógicamente dan más ganas para luchar tenemos que escalar posiciones y en las próximas jornadas pues intentar subir puestos. En cuanto a la plantilla el leccionado Santi Urdiales podría volver en el próximo encuentro tras seis meses de baja. Una buena noticia que se suma a la convocatoria de Malmagro para la selección. El lateral jugará un amistoso contra Francia el próximo 4 de noviembre. El gobierno de Navarra hacía referencia esta mañana a la situación que está viviendo MRA Navarra y el Reino de Navarra San Antonio con las dificultades que están encontrando a la hora de encontrar lugar para llevar a cabo sus entrenamientos. Creen que dentro de año y medio todo estará superado cuando empiece a funcionar el Reino de Navarra Arena. El gobierno de Navarra dentro de sus posibilidades pues no quiere dejar tirados a estos equipos. Seguro que en ese entendimiento ese diálogo que incluso se inició ya la semana pasada creo recordar que el pasado viernes ya hubo algún encuentro pues habrá que buscar soluciones para hacer compatible pues la práctica deportiva por parte del alumnado de la Universidad Pública de Navarra con los entrenamientos y los partidos de estos equipos. Todo ello teniendo como referente el año y medio que queda para según si van todos los plazos van conformes pues con disponer ya de unas instalaciones propias del gobierno de Navarra como sería el pabellón Arena Reino de Navarra. Vuelve la lluvia hoy a Navarra con la llegada de un frente desde el Atlántico mañana miércoles todavía de madrugada y primeras horas lloverá algo pero después mejorará el jueves y viernes seguirá el tiempo revuelto e inestable. Ingeniería Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad Ingenio para un mundo mejor Iberdrola En el Alto Ebro Pirineos y Cataluña se esperan precipitaciones débiles o moderadas que podrían ser ocasionalmente con tormenta pudiendo ser fuertes o persistentes la primera mitad del día En el resto del país y Baleares chubascos débiles o moderados ocasionalmente con tormenta las precipitaciones podrán ser más frecuentes e intensas en el interior de la mitad oeste peninsular la segunda mitad del día Ya en Navarra mañana miércoles en la zona norte y noreste estará muy nuboso con lluvias localmente tormentosas que podrían ser de nieve en cotas altas tendiendo en la segunda parte del día disminuir la nubosidad y la posibilidad de lluvia En el este y sur nubosidad en la primera parte de la jornada con posibles lluvias mejorando el tiempo claramente a partir de media mañana En el oeste y centro se esperan precipitaciones durante la madrugada y parte de la mañana pero con el avance del día disminuirá la nubosidad y el riesgo de lluvia Las temperaturas irán en ligero descenso y los vientos serán del sureste flojos o moderados un objetivo una visión y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola una manera de hacer las cosas Si nos vamos gracias como siempre por su compañía disfruten de la tarde hasta mañana ¡Gracias!